El campo de la ciudad de Guadalupe ¿Qué tenemos que hacer? Venimos de todos los rincones de la provincia para decir que el campo no se resinda y la prueba más evidente es esta multinearia manifestación que hoy tras la convocatoria que ha sido realizada a iniciativa de un reducido grupido de agricultores y ganaderos sin contar con la ayuda de partidos políticos o cualquier institución que se diga apoyar al campo por delante de su bolsillo Basta ya de las imposiciones irradicionales de tipo medioambiental, ecologistas y animalistas Los verdaderos ecologistas somos los agricultores y ganaderos que siempre hemos tenido el campo impecable hasta que han venido estas normas que no nos dejan hacer nada Somos la solución al mundo rural, no somos el problema Nos empujan a realizar grandes inversiones en maquinaria y cuando estamos metidos en ella ahora van y nos dicen que durante los meses de abril, mayo y junio no podemos hacer tratamientos herbicidas Pero queridos amigos, también nos manifestamos porque los convenios sociales del campo y las cuotas de autónomos se hacen inasumibles porque hemos sembrado y abonado con los precios más caros de insumo de la historia porque hemos cultivado y pagado los respuestos más caros jamás vistos Porque queremos cosechar sin que el senos clima revirse Los que más perdemos en el fuego somos nosotros Hemos hecho una serie de propuestas y las voy a enumerar ahora mismo Primera, que la Junta de Comunidades implemente con fondos propios la PAC hasta llegar a la convergencia con el resto de España Segunda, que se incremente el número de hectáreas de pago redistributivo y se recuperen las ayudas a las oleaginosas Tercera, que se realice un plan hidrológico que deje de enfrentar a las regiones y a los territorios priorizando los derechos y las inversiones en las cuencas cedentes Cuarta, que se realice la conexión de embases de Belénia y Alcorlo Quinta, que se supriman las limitaciones que contempla la nueva PAC para sembrar en los márgenes de los ríos Sexta, que se realice un plan de regadíos para la provincia de Guadalajara con la consiguiente dotación presupuestaria Séptima, que los seguros agrarios reflejen claramente indemnizaciones que afronten los costes de producción Octava, que se suprima el cuaderno digital volviendo al escenario anterior Novena, que se retire el plan de abonado y la obligatoriedad de contratar la dirección técnica Décima, una tasa de autónomos y costos sociales asumibles en unos momentos donde los precios de insumos y la sequía ponen al sector frente a la bancarrota Undécima, que se garantice que todas las importaciones procedentes de terceros países lleguen con los estándares de producción, tanto sanitarios como sociales que se exigen en la Unión Europea Duodécima, que se permitan los tratamientos citosanitarios en barbechos en los terrenos donde se realice siembra directa también durante los meses de abril, mayo y junio Décimo, tercera, que se derogue la ley de bienestar animal Décimo, cuarta, que se suprima de la ley de agricultura familiar que permite la expropiación de tus tierras Décimo, quinta, que la maquinaria agrícola tenga un IVA reducido Décimo, sexta, que haya una regulación de precios de mercado proporcional Y decimo, séptima y última, que se supriman los derechos y se cobre la PAC por cabeza de ganado y hectárea trabajada ¡Gracias!